Siempre es un placer para los alumnos, para pasar algunos días con los alumnos. Para los alumnos es una oportunidad para descubrir un país, su cultura y su gente muy simpática, como esa del clima de Ciudad Real. Cada año, desde hace 21 años, somos recibidos por el Colegio Marianista de Ciudad Real y por los padres, esta vez, y por el ayuntamiento, excepto el año pasado, la causa del accidente. Pero no, estamos muy felices de ser aquí hoy. Por todo esto, le damos gracias, gracias de todo corazón. Hemos sabido que este ayuntamiento ha celebrado un acto en la Plaza Mayor como muestra de sentimiento y de apoyo al pueblo francés con motivo de los atendidados de París. Lo agradecemos conjuntamente. Este año, el tema de nuestro viaje ha sido la tolerancia. Los dramáticos acontecimientos de París muestran, muestran lo que los hombres pueden hacer a través de la ignorancia, el oscurantismo y la intolerancia. Por eso, es muy importante que se diga a los jóvenes que se puede vivir de otra manera. España ha sido la cuna de tres culturas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. La paz era a veces difícil, pero existía. Durante este viaje, hemos encontrado esta parte de nuestra historia. Concluyo, citando a Averroes, decía, la mejor sociedad, la mejor sociedad es aquella en la que se dé a cada mujer, cada niño y cada hombre los medios para desarrollar todas las posibilidades que Dios les ha dado. Gracias a todos.